Nos encontramos con José Miranda, autor de dos goles de la quinta fecha de Deportivo Universitario versus San Sebastián de Ilave. José, se reivindicaron, ¿no?, en la última fecha, tras el empate de Enciniano. Sí, claro, esto era el objetivo, ganar ahora, cosa que ya más tranquilo, ¿no?, yendo a los toca de la pata más tranquilo, buscar el empate o ganar también, ¿no? Sí, claro, con esta victoria ya Deportivo Universitario, pasa, ¿no?, a la siguiente fase de la etapa de Envertamental. Si no es como primer lugar, estaría pasando ya como mejor de los segundos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, era el objetivo, ¿no?, sacar esto, el mayor puntaje que podíamos. Las victorias de visita nos ha sacado a favor, pues, ¿no?, nos hemos sacado a favor y hemos sacado ventaja a todos los equipos. Claro, en diferencia del anterior partido, ¿cuál crees que ha sido el factor para llevarse esta valiosa victoria? En el anterior partido, bueno, hubo unos problemas en lo personal, estaba, tenía unos problemas personales, el profe lo sabía, y creo que no estaba, no solo yo, sino creo que había dos personas ahí que no estaban concentrados, ¿no? En lo personal tenía problemas personales muy fuertes, el profe lo sabía, la dirigente lo sabía, no estaba al 100. Y eso creo que nos pasó factura del partido pasado, ¿no? Ahora ya todo se ha solucionado y ya todos estamos con la cabeza de ganar. Claro, entonces, hoy se pudo ver, ¿no?, toda la ofensiva del Deportivo Universitario, aquella garra, aquellas ganas que le ponen en cada partido, se hizo presente con los cuatro goles y dos de los cuales fueron tuyos. Sí, así es, todos mis compañeros ponen su parte, cada uno tiene esas garras, esas ganas de querer ganar, de querer avanzar, de querer seguir, no solo yo, sino todos mis compañeros, y creo que eso nos une más, y eso creo que es un punto clave en nosotros. Claro, con el pase del tiempo ya lograron consolidarse los refuerzos, ¿no?, entenderse con el equipo y lograr así jugadas definitivas para sacar adelante el partido. Sí, claro que sí, ya, esto, nos hemos, hemos entrado bien, nosotros, yo, tanto yo como Pacher, Roca también, hemos entrado bien, ya nos comprendemos más, con los antiguos también, y estamos para sumar, estamos para sumar, porque el objetivo siempre es la misma, llegar hasta la final, llegar hasta la final, y todos, todos quieren lo mismo. ¿Qué decirle entonces esa hinchada que los apoya partido a partido, si no es con la presencia mediante las redes sociales? Decirles que nos siga apoyando, que vean nuestro partido, las ganas que tenemos, las garras que ponemos, nos sacamos el ancho en cada partido, porque queremos sacar a la ciudad de Puno, llegar a primera, ¿por qué no?, esa es la obsesión que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, y que nos acompañe en esta travesía.